¿Cómo le hago para enamorarte? ¿Cómo le hago para enamorarte? Me dijeron que te haga reír La cosa es que entre más tú sonríes Más y más me enamoro de ti ¿Cómo le hago, mi amor? ¿Cómo le hago para enamorarte? Me dicen bájale las estrellas Las estrellas no quieren bajarse Porque las deslumbra tu belleza ¿Cómo le hago, mi amor? ¿Cómo le hago para que tú me digas que sí? Ya no te fijas más, mamacita Dame una chancita, déjate querer Dime que sí con una sonrisa Con esa boquita que quiero tener ¿Cómo le hago, mi amor? ¿Cómo le hago para que tú me digas que sí? Cuando te miro me pongo loco Enloquezco cuando no te miro El caso es que yo me pongo loco El caso es que vives en mi mente Y siempre hago suspiro y suspiro ¿Cómo le hago, mi amor? ¿Cómo le hago para que tú me digas que sí? En las noches cuando yo me acuesto Solo en ti me pongo a pensar Cuando duermo tú invades mi sueño Del que no quisiera despertar ¿Cómo le hago, mi amor? ¿Cómo le hago para que tú me digas que sí? Ya no te fijas más, mamacita Dame una chancita, déjate querer Dime que sí con una sonrisa Con esa boquita que quiero tener ¿Cómo le hago, mi amor? ¿Cómo le hago para que tú me digas que sí? ¿Cómo le hago, mi amor? Yo me pongo loco ¡Suscríbete al canal!